Hola, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Acá tenemos una visita que es Don Esgar. Como ustedes pueden ver, acá tenemos de visita a Don Esgar. Acá tenemos a Don Esgar que, pues él, como ven ustedes, pues él siempre nos visita, ¿verdad? Entonces, él nos va a contar cómo ha estado, qué se ha hecho y el trabajo que él labora todos los días. Porque, pues, así como lo ven, él trabaja todos los días. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes en esta preciosa tarde. Gracias a Dios, porque estamos en la tarde muy bonita. Por las gracias de Dios, pues, yo estoy un poco bueno y Dios me tiene en salud. Siempre estoy trabajando todos los días. Y siempre vengo a pasear aquí con Linda, pues, yo he venido siempre a ver los niños. Y, pues, por las gracias de Dios, pues, por ahí estamos siempre caminando por sobre la paz de la tierra, mientras que Dios me tiene en vida. Así es, Don Esgar. Ahorita, pues, estamos en una circunstancia, pues, el tiempo está un poquito complicado. Aquí no está lloviendo ahorita, pues, estamos soportando un verano muy fuerte. Pero gracias a Dios, que Dios siempre nos manda, a través del verano que estamos pasando, pues, siempre nos manda el aire, pues, para ventilar un poco el calor. Ahí vamos pasando. Muy bien, aquí han escuchado ustedes a Don Esgar. ¿Cuántos años tiene, Don Esgar? Oh, yo, por las gracias de Dios, ya tengo 60. 60 años. Si supieran ustedes, pues, Don Esgar no se sienta. Él va hasta los Ochoa, como le llaman, va. De los Ochoa para acá, pues, está retirado, ¿verdad, Don Esgar? Él va a pie, va hasta cintanada a pie, ¿verdad? Ajá. Tiene 60 años y así como ustedes lo ven, pues, él hace pozos, lava pozos y baños ciegos, como le llaman acá, va, de tantos metros. Y yo a veces le digo, Don Esgar, que ¿cómo aguanta usted? Porque ya imagínese tantos metros hacia abajo por la tierra, pues, el aire ya no aventila, ¿verdad? Ya no puedo. Ajá. ¿Desde hace cuántos años usted empezó a lavar y hacer pozos? Ah, yo le digo, 19 años. 19 años, dice, imagínense ustedes, va, 19 años. Y el trabajo, pues, que él laboraba es algo, ¿cómo sería la palabra correcta? Algo arriesgado, ¿verdad? Porque, pues, hay personas que ya no logran salir de los pozos. Entonces, él lava pozos y usted me estaba comentando que usted le, pues, le pone gigante al pozo, ¿va? Sí, se le echa aire al pozo a la vez de bajar. Ah, y mírenlo, tiene 60 años, dice él. Y él, cuando miramos, pues, ya está aquí. Y, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios lo tiene con vida, con paz. Y así como lo ven, pues, él es una persona muy humilde, muy trabajadora, pues, se gana sus centavos con el sudor de su frente, podemos decirle, ¿verdad? Entonces, este, pues, no todos se cuentan con la dicha de llegar a esta edad, porque, así como están los tiempos ahora, pues, es rara la persona, ¿verdad? Es rara la persona y, y como lo ven ustedes, pues, acá está y, y ahí a las personas que ya lo conocen, pues, lo pueden ver que él sigue igual, usted no cambia, ni una cana tiene. Así como lo ven, en serio, tiene 60 años y, pues, el cabello lo carga en negro, ¿verdad? Pero sí, es de admirar personas así como él y, que no, no, este, no, no está mal, pues, cuando lo miramos hasta anda en bicicleta, ¿verdad, don Edgar? Anda bicicleteando, viene a ser mandado, dice él. Anda haciendo mandados, cualquier cosita, pues, así como lo ven, ahí está don Edgar, está muy, muy sano, gracias a Dios. Y él está soltero, ¿verdad? En busca de una chica. Ah, sí. Pues, si alguna está ahí, él anda en busca de una chica, dice. Ajá. Entonces, como ven ustedes, acá está don Edgar y, y gracias a Dios, él está muy bien. Entonces, ¿qué le quiere usted dejar a los suscriptores? ¿Qué les quiere dejar dicho o decir antes de que se despida de este video? Pues, eh, realmente que, eh, bendiciones para todos y que Dios bendiga a los que nos están escuchando, nos están viendo, pues, Dios bendiga a todos y bendiciones en sus trabajos. Y, eso es nada más, en esta tarde. Muy bien, pues, ahí acaban ustedes de escuchar a don Edgar, que Dios les bendiga, dice de una manera súper especial y, y un saludo a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal. No olviden de dar la manita arriba, de activar la campanita, ¿verdad? Y de suscribirse a nuestro canal. Esperando, pues, que todos se encuentren muy bien. Bien, entonces, así nos despedimos de acá con don Edgar, como pueden ustedes observar. Aquí tenemos la bombilia, que no se, no se, no se muere, ¿verdad? Muy linda esta flor, ¿verdad, don Edgar? Sí. Hay morada, hay blanca, hay rosada, más encendida. Encendida. Hay pintía, va, hay blanca y así. Entonces, acá pueden ustedes ver cómo está. Estamos en una tarde muy soleada. Esperando que todos se encuentren muy bien. Los queremos mucho, que el Señor les bendiga. Y nuevamente estaremos en otro próximo video. Gracias a todos los que han estado al pendiente de nosotros y por dejar buenas vibras, ¿verdad? Cuídense mucho y que tengan una bonita tarde llena de muchas bendiciones. Saludo a toditos los suscriptores de diferentes, pues, lugares. Y aquí estaremos siempre subiendo otro enlace. No podemos grabar en vivo porque se gasta mucho internet. Cuídense mucho y que tengan una bonita tarde. Yep. Cuídense mucho y que la cámara.